EJERCICIO PARA EJERCITARSE Listo, nosotros tenemos que sentarnos cómodamente, ya lo acomodé y a pesar de que es una prueba muy sencilla, es un ejercicio inventado, no importa, recordáis siempre el cinturón, por muy pequeña que sea la distancia, hay que ponernos el cinturón, es un riesgo no estar con el cinturón. Listo, entonces nos acomodamos, nos preparamos, bien cómodos, freno de mano abajo y vamos, listo, cuénteme compañero, dale, uno, dos, tres, listo, dale. EJERCICIO PARA EJERCICIO PARA EJERCITARSE EJERCITARSE Bueno señores, ya haciendo el pequeño ejercicio, ya saben que esto es voluntario, esto no es calificable. Mido mi experiencia, mis conocimientos, autoevaluación, aprovechando un tiempo pues libre, aprovechando este sol tan incandescente por decirlo de una manera, igual que el de Cali, estamos pasando unos calores feos. Popayán es una ciudad también muy fría de noche, se siente un clima súper súper relajado y bueno de noche, entonces ahí les dejo los videos, espero que les haya gustado y pues unos tisitos, a mayor velocidad menor control, listo, a menor velocidad mayor es el control. Ya ustedes deciden si quieren tener el control o no, listo, síganme en las redes sociales, conduce con vaca.